Bueno, puedo comentarles sobre la vacuna. Vamos a hacer sede dentro de la institución para vacunar a la gente que tiene arriba de 60 años y que ya tenga su pase. Vamos a apoyar, se va a apoyar a las gentes que están jubilados. O sea, se platicó el viernes con los que... Algo de privilegio para la gente de Nuevo México. Más que nada, aquellos que ya sobrepasamos los 60 años y más de todos los jubilados. Se le pidió a esta gente, y nos dijeron que sí, que nos van a dar un espacio. Aquí solamente yo pediría que aquellos compañeros jubilados, aquellos que tengan más de 60 años, que ya estén registrados, pues que se contacten al contador. Gracias, gracias, nuestro José Luis. También para los familiares, a lo mejor no queremos 60 años y más, pero para algunos de nuestros familiares, pues, podamos apoyarnos y llevarlos al tecnológico. Pero, aparte del tecnológico, también nos comentaron que va a haber otras sedes en la ciudad, en donde también se aplique la vacuna, a la cual nos quede más cerca de nuestro hogar. Está la Huizachera, está, este, la, creo que la Unidad Deportiva Sur. Gracias.